¿Qué? ¿Acaso no esperabas guía del héroe más difícil del juego? Oh, vamos, ponle algo más de adrenalina a tu vida, con lo divertido que es quedarse esperando 107 lustros en el arbusto. Saber se lleva de jungla, y el que salga con sus mamadas de llevarlo con bull de mago... Te espero fuera de tu casa. Saber te lo recomiendo, especialmente con emblema de asesino, ataque físico, penetración física y racha de asesinatos. Hablando de bull, te recomiendo esta que estás viendo en pantalla. El objetivo es que revientes a los papelitos como el tirador, mago o incluso el jungla con un solo combo. Por ello, esta bull es de pura penetración física y daño explosivo. Un cambio que le puedes hacer es quitar la inmortalidad y hacerte un batalla sin fin por si no estás a gusto sin tener robo de vida. Llevar Saber es dedicarte al 100% a hacerle focus al tirador o mago enemigos. Es un héroe que tiene muchísimo daño. Se ocupa también para hacerle counter a héroes como Fanny que tienen mucha movilidad. De preferencia, llévalo de jungla ya que en la línea de experiencia no te va a funcionar mucho. Esto es debido a que se necesita un combatiente puro y duro que aguante los vergasos, no un pendejo que se los vete en la boca. Combos con Saber... Pues, utilizando energía oscura y magia interdimensional puedes aprenderte el arte de hacer el 1, 2, 3. Porque, sí, ese es el combo de Saber. Simplemente tiras primera habilidad, segunda para pegar un hiper básico que te regresa a la beta del juego y la ultimate. En serio, no puedo creer que tengo que ser guía de esto, en serio. Pero, ojito, porque la vida no siempre es color de rosa con Saber. Recuerda que sigue siendo un papelito. O sea que si el team enemigo juegan muy juntos en la partida y quieres meterte a por el tirador o mago, sí puede que te lleves la kill pero también terminarás muriendo. Ya no sale tan a cuenta, ¿verdad? Lo más indicado es esperar la oportunidad perfecta para llevarte kills sin terminar regalando la cola. También, no olvides cumplir con el rol de todo jungla. Gankear a tu tirador, hacer objetivos, o sea, tortuga, lore y torres. Gankear a tu combatiente y hacerle focus al tirador y mago enemigos. Si cumples todo esto, no deberías tener problemas en usar a Saber. No es un héroe complicado y tiene muchísimo daño lo cual lo hace bastante molesto. Eso sí, no se te ocurra sacarlo si en el team enemigo llevan puro tanque porque no te va a funcionar. Y con este video cierro la serie de Guerrero a Gloria. Gente, volveré a subir los videos de Sumiendo Molleras a mi página. Así como el anterior video que subí que fue un poco de tutorial y más de comedia. En efecto, me refiero al video de Milla. También seguiré subiendo extractos de mis streams bien editados. Spoiler, se viene video donde soy main cocina por un día. De vez en cuando seguiré subiendo videos tutoriales. Es todo pibes, nos vemos en el siguiente subidón de Molleras.